¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, ya ven! 3, 2, 1, ya ven! ¡No me ocurres! ¡No me ocurres! ¡Salgo me lleva! ¡Izquierda corredor, izquierda corredor! ¡A la corredor! ¡Ese es mi lado! 3, 2, 1, ya ven! ¡Ya! ¡Salgo me lleva! ¡No me ocurres! ¡Cuidado! 3, 2, 1, ya ven! ¡Milé de abierta, que es de medio! ¡Cienes posición! ¡Presión a la izquierda! ¡Para la izquierda por la izquierda! ¡Paro, piso! ¡No! ¡No me paro, piso! ¡Tres, dos, uno, ya ven! ¡Vamos un golpe! ¡Va! 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 ¡Corredor! 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 ¡Avante! ¡Tres, dos, uno! ¡Llave! ¡Está muy muy bien! ¡Está abierta izquierda! ¡Súnel! ¡Súnel! ¡Mano! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene la corredor! ¡Vistiera corredor! ¡Espan las cuatro! ¡Vamos! ¡Bien aflado! ¡Vamos! ¡Bien aflado! ¡A un corredor! ¡Tres, dos, uno! ¡Llave! ¡Achicar! ¡Va! ¡Va! ¡Achicar! ¡Va, va, va! ¡Tienen posesión! ¡Vamos! ¡Uno, tres, tres, tres! ¡Corre, corre! ¡Muy buena! ¡Corre, corre! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno, llave! ¡Y de última piedra! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Espalda! ¡Va, Juanito! ¡Va, Juanito! ¡Córtalo, córtalo! ¡Lo piden, lo piden!